Ahora todos, para que así sea, ¿qué tengo que hacer yo con los demás hermanos para que todo salga perfectamente? Para que cada noche cuando celebremos el Eucaristio, te vas a decir, precioso día, ¿y mañana qué? ¿Qué voy a hacer yo para que salgan todos perfectos? ¿Qué voy a hacer yo para que esto brille cada día más nuestro caminar? Nuestro caminar. ¿Ya lo que? Si ese es nuestro criterio, si ese es nuestra actitud, si ese es el deseo que mueve nuestro corazón, estoy convencido que tenemos un camino precioso. Un camino distinto a todos, porque todos son distintos, no podemos nunca decir que un camino es igual a otro. Pero si son todos iguales, en el amor a Dios, a los hermanos y a la Libre Santísima, cuando se hacen desde la fe. Sea como el nuestro, porque casi en el día, o sea el que se llama a la Libre, que está en la mañana. Salud. Se trata de levantar. Salud. Música Oro de sol para los fríos, que dejarán sus claros. Cuando el trigo era que se trasce volvió el pica, y la pica y el molino, que son la altura de la vida, el pan que ya no es pan, el compartido de la pica, el pan se hace presente, y al manda más unida, que vuelve para el manda, y el camino más camino, y el opción más verdad. Pisa por la mañana, delante del simple caos, el sembrante con la oveja, que la noche ya ha marcado, el pan que ya no es pan, el compartido de la pica, el mal más ángel recente, y al manda más unida, que vuelve para el manda, y el camino más camino, y el opción más verdad. Se vuelve para el manda, y el camino más camino, y el opción más verdad. Volad hermanos, para que este sacrificio mire vuestro, se ha grabado gracias a los padres de todos.